Muy buenos días, saludos desde Radio Campus y a todo el mundo bienvenido, damas y caballeros, a la emisora de la Universidad de La Laguna. Radio Campus es un aula cultural que depende del Vicerrectorado de Cultura, Participación Social y Campus ofre la palma de la Universidad de La Laguna. Es la emisora radiofónica universitaria más antigua de España y forma parte como tal de ARU, la Asociación de Radios Universitarias de España. Hoy tenemos otra entrega de nuestro programa dedicado a los cursos del Vicerrectorado competente en materia de cultura y extensión, concretamente el programa que incluye los cursos interdisciplinares, transdisciplinares, de competencias transversales y de los objetivos del desarrollo sostenible. Y vamos a hablar de uno de estos cursos, concretamente de un transdisciplinar, Animación Sociocultural, Retos para una sociedad pospandemia. Para eso está con nosotros su responsable, la profesora Itaiza Pérez Pérez, que ya estuvo con nosotros el año pasado hablando precisamente de este curso. Y Itaiza, muy buenos días y una vez más muchísimas gracias por concedernos unos minutos de tu tiempo. Buenos días, Luis. Un placer para nosotros, para todo el equipo de esta formación, participar nuevamente en el programa de radio de la Universidad de La Laguna. Hay que decir que el curso se presentó en la oferta de 2020, se repite en el 2021 y en este caso, aunque suelo seguir una pauta, diría que la referencia a los retos de una sociedad para después de la pandemia del coronavirus casi resulta ansioso preguntarte el por qué del curso. Sin embargo, sí me gustaría llamar la atención sobre un hecho, ya que quizá nuestra percepción respecto al momento en el que pasemos a ese punto, es decir, que podamos ver la pandemia sino como algo del pasado, sino como algo con lo cual podemos convivir, como sucede por ejemplo con otro tipo de enfermedades que en su momento eran mortales pero que están sometidas ahora a una vacunación constante como las distintas modeles de gripe. Quizá aquí sí ya se haya planteado un concepto de cambio, porque al menos desde mi percepción o el contacto con la gente, lo que hace seis o siete meses, que fue más o menos cuando hablamos del otro curso, se planteaba como una finalización al menos a corto o medio plazo, ahora se ha convertido en una especie de convivencia regañadientes con un invitado muy poco deseado. Desde este punto de vista, Itaisa, cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia del otro curso y qué novedades se plantean para este? Pues, mira, precisamente con respecto al título, a través de las redes, cuando empiezo a difundir la formación, me llegaba, ¿no? Algunas de comentarios, sugerencias o críticas sobre qué atrevida hablar de pospandemia cuando no habíamos terminado la pandemia, ¿no? Se cuestionó también en el equipo si manteníamos ese subtítulo o no y yo aposté por mantenerlo, ¿no? Porque el curso además está enfocado en cuanto a esa, bueno, aventurarnos con todo el respeto, ¿no? Y la humildad posible a qué va a pasar en esta nueva realidad, como tú decías, ¿no? Que estamos viviendo. Y que creo que viene para largo y ya hace un tiempo era más consciente de esta realidad y parece ser, según los profesionales, que efectivamente nos toca aprender a vivir de una forma diferente. Entonces, en la animación sociocultural, según los decretos que se han ido publicando desde que se creó el estado de alarma, ha quedado bastante relegado toda la parte que tiene que ver con el ocio educativo, ¿no? Y nos parece fundamental porque en lugar de darle el impulso que necesita, teniendo en cuenta las secuelas y las consecuencias, ¿no? Que está generando esta pandemia en toda la población, personas mayores, jóvenes, niños, adultos, es decir, a todas las personas nos está afectando. Y está afectando mucho porque hay, por ejemplo, centros de mayores que se han tenido que cerrar, centros no de residencias exclusivamente, sino centros de envejecimiento activo, ¿no? Donde trabajan los mayores activamente, donde hay programas de animación sociocultural, donde ellos tienen, están acostumbrados a tener esa actitud muy activa, proactiva, ¿no? Pero también ha afectado a niños y niñas que de repente no pueden salir a parques a jugar, a bebés que han nacido en este contexto y no están acostumbrados a casi relacionarse con otras personas, sino con los más cercanos. Es decir, esto está afectando a todas las personas, ¿no? Y por lo tanto, apostamos por mantener ese subtítulo porque consideramos que aquí lo que vamos a plantear son líneas de trabajo que ya se vienen desarrollando en animación, que se deben de fortalecer, y entre ellas, que fue una también de la sugerencia o de lo que más nos incidieron en el grupo del año pasado, era en fortalecer todo lo que tenía que ver con las TIC, ¿no? Y creo que la animación, que es muy vivencial y es muy personal, necesita el contacto, ¿no? Lo humano, está casi relegada a la virtualidad, como otras tantas actividades. Te dejo ahora paso para que, a través de tu propia presentación, pues incidas en algunos de los detalles de interés que se plantean respecto de esta edición de 2021. Volvemos a recordar que este curso transdisciplinar, animación sociocultural, retos para no ser post-pandemia, se va a desarrollar en el otoño, a partir del 3 de noviembre, que es reconocible por los créditos de la oferta oficial de la Universidad de La Laguna y que se va a llevar a cabo con carácter telemático. Dicho esto, y Taísa, ¿puede una persona que haya participado en la edición de 2020 repetir en 2021? ¿O la variabilidad que has comentado previamente no es suficiente como para hacer, digamos, doblete? La verdad es que eso me lo he cuestionado mucho. Una persona podría participar, sí, que va a repetirse bastante contenido también. Lo que incorporamos este año en animación es, hemos fortalecido la parte TIC, hemos adaptado algunas cuestiones que es verdad que no habían quedado del todo claras o no le habíamos dado el peso que los estudiantes nos estaban demandando, pero siempre orientado, ¿no? A la parte tecnológica. Al igual que la parte de la creación de entidades de OCI tiempo libre, pues también se va a ver afectada, ¿no? Porque obviamente, aunque la normativa es la que es, bueno, pues estos decretos también afectan a lo que es el desarrollo de las actividades, ¿no? De las acciones que desarrollamos. Y sí es cierto que incorporamos una nueva temática también en este curso, que es la creatividad. ¿Por qué? Porque consideramos que las TIC son importantes, sí, que es la metodología, no la metodología, es la herramienta que se utiliza actualmente en muchas disciplinas y se está utilizando muchísimo también en la animación sociocultural, se está virtualizando casi todas las acciones o las formas de participar. Y, pero a la vez creemos importante que tenemos que seguir creando, tenemos que seguir siendo creativos, que se pueden hacer actividades presenciales, que hay que cambiar las formas, ¿no? Y hay compañeros y compañeras de la animación sociocultural que lo están haciendo. El otro día, por ejemplo, veía un compañero de Asturias que tiene el taller de animación sociocultural y estaba haciendo actividades con grupos reducidos, por supuesto. Entonces, tenemos que adaptarnos a las circunstancias, pero como decíamos antes, esto ha venido para quedarse posiblemente un tiempo largo, una larga temporada, pese a que a lo mejor no hubiésemos querido que así sea, y por tanto nos tenemos que adaptar a las circunstancias, ¿no? Creo que el quedarnos anclados en la queja y en lo que teníamos antes y ahora no tenemos, eso nos frena y nos paraliza y eso no puede ser una actitud proactiva, ¿no? En una sociedad y desde el punto de vista educativo. Por tanto, bueno, pues, creo que he respondido, ¿no? Más o menos a lo que tú planteabas. ¿Lo pueden hacer? Pues sí, pero sabiendo esas cuestiones, ¿no? Que hay aspectos nuevos y que van a haber otros aspectos que se van a repetir. Estamos hablando en el ámbito de este curso de una sociedad post-pandemia. Tú acabas de comentar que ciertos aspectos del desarrollo de la animación sociocultural se están llevando a cabo en carácter telemático y están aquí para quedarse, pero esa permanencia, valga la redundancia anticipada, va a ser permanente. Son muchas las voces que comiendan en otros ámbitos, por ejemplo, el nuestro, el académico, universitario, que las cosas no van a ser como eran antes y que, por ejemplo, la multiplicación como panes y peces de todo el tema de eventos, actividades, congresos, jornadas, seminarios que se están desarrollando telemáticamente, van a plantear que muchos eventos que eran de naturaleza presencial van a seguir siendo telemáticos más allá de las restricciones de movimiento y presencialidad que trae consigo la pandemia del coronavirus. ¿Crees que eso se va a hacer extensivo a la animación sociocultural? ¿O va a haber una especie de moviola que nos va a retrotraer a marzo de 2020 y que todo volverá a ser principal, mayormente presencial? Me gustaría lo último, porque yo apuesto, además desde la docencia también, por la presencialidad y por el contacto, ¿no? Y el tú a tú es cercano. Bueno, no sé si lamentándolo mucho, pero creo que la virtualidad, desde hace años, viene pisando fuerte y va a ir ganando terreno. Es cierto que en la animación sociocultural, no sé si al final tendremos que adaptarnos y sea como sea, pero hay una actitud por muchos profesionales de esperar, de hecho hay, por ejemplo, en el ámbito luso, ¿no? En Portugal, un congreso bastante trayectoria que tiene en el ámbito de la animación sociocultural, que se ha aplazado al 2022 porque han decidido defender la presencialidad. ¿Qué ocurrirá? No lo sé. Desde una entidad que yo también presido a nivel nacional, ANRIA SC, que es la Asociación Nacional de Animación Sociocultural, desarrollábamos este año, bueno, en otoño del año pasado, un congreso también presencial en Cataluña y lo hemos alargado, ¿no? Lo hemos aplazado, en principio era para 2021, viendo a final de año que esta situación no se iba a resolver, lo hemos aplazado, igual que Portugal, para primavera del 2022. ¿Qué ocurrirá? No lo sabemos. Hemos intentado apostar por la presencialidad. Seguramente, si en 2022 esto siga, pues a lo mejor tenemos que adaptarnos y volver a, y mantener esa virtualidad. Si se permiten ya hacer eventos, aunque sean con menos aforo y demás, probablemente creo que desde la animación sociocultural se va a seguir apostando por ello. Es una de las demandas que más están haciendo, ¿no? Y por lo que están apostando muchos profesionales. De hecho, hay muchas acciones que se han paralizado, como digo, no solo estos eventos, sino encuentros, seminarios más pequeñitos de trabajo, están bastante paralizados, ¿no? Porque hay una cierta, no sé si apatía, desesperanza, ¿no? Pero hay unas emociones ahí que están revoloteando y que cuesta un poco pensar en esa animación sociocultural virtual. Otra cosa es lo que nos depare. Pues, Isa, para terminar, quería comentarte una cuestión antes de pedirte que digas unas palabras de empuje y de apoyo, aunque el curso yo creo que se explica y se vende entre comillas por sí solos. ¿Qué opinas cuando se escuchan estas frases, ya que hablamos de emociones y de la gestión de las emociones? Cuando se escucha cada vez más eso de, de esto vamos a salir, todo el mundo va a salir en mayor o menor medida tocado. Bueno, yo creo que las personas están tocadas. Hay muchísimas personas, ¿no? A nivel familiar, personal y laboral o profesional. Están tocadas porque no es fácil, porque ya expertos, yo no lo soy en psicología, también lo vienen diciendo, desde la Facultad de Educación tenemos precisamente este viernes, aprovecho una videotertulia, que vamos a hablar sobre educación y promoción de la salud y está orientada una primera parte a lo que está suponiendo la pandemia, ¿no? De mano de una gran profesional que de hecho está en primera línea desde el año pasado debido a al COVID. creo que estamos tocados, que estamos cansadas, a veces desanimadas, ¿no? En algunos ámbitos, como decía ahora, por ejemplo, en el caso de la animación sociocultural, pero yo creo que también salimos fortalecidas, ¿no? Hay muchísimas personas, bueno, ayer lo leía hasta de un músico, ¿no? Que yo sigo, que decía que este año estaba aprovechando para pararse, a mirarse, ¿no? Dentro, a conocerse, a pensar en cosas que no hacía porque estaba en otro ritmo, ¿no? Y ahora no puede estar en los escenarios y le ha tocado. Yo creo que ese tipo de situaciones, por poner este ejemplo, pero hay tantísimas otras, nos está llevando a reflexionar un poco y creo que nos debería llevar a reflexionar. Sí es cierto que después el día a día, pues nos lleva un poquito con prisas, ¿no? Pero creo que es necesario. Y no solo estar en la queja, en, es verdad que tenemos otras situaciones prioritarias y que hay muchas personas pensando en las vacunas y, pero yo creo que tenemos que dar valor a lo realmente importante, a los aspectos fundamentales de la vida y priorizar también, ¿no? Así que podemos salir tocados, sí, pero no hundidos. Tendríamos que salir fortalecidos. Yo confío que podamos salir fortalecidos o que estemos ya fortaleciéndonos en el camino, ¿no? Porque eso del salir, yo creo que esto es un camino y en el que tenemos que irnos fortaleciendo día a día y poco a poco. Pues, Itaise, ya para terminar, te pido que me cedas otra vez el paso para presentar y ya, entre tanto, preguntarte, ¿qué le podrías decir a aquellas personas que nos están escuchando para animarlas a matricularse o a repetir y volver a este curso? Pues, bueno, yo también diría, como es una tarifa, creo que bastante económica y reducida, las personas que ya lo hayan hecho, bueno, yo sé que hay personas que se quedaron encantadísimas, ¿no? Y quieran repetir, lo pueden hacer porque, además, siempre adaptamos, ¿no? Al grupo, entonces podemos adaptarlo para intentar incorporar alguna otra diferencia o novedad. A cualquier persona que esté interesada, pues, en conocer cómo está moviéndose la animación sociocultural, que quieran conocer también, porque tuvimos estudiantes, bueno, también internacionales en este curso, y de otras disciplinas, de disciplinas afines, pero otras que nos sorprendieron, y les llamó la atención una forma diferente de trabajar, una forma que trabaja a través de una metodología participativa, e intentamos esa participación llevarla también a esta formación virtual. Las personas que quieran conocer más lo que es la animación sociocultural, que quieran profundizar su conocimiento, porque hay estudiantes que pueden venir de pedagogía, donde ya lo estudian, o del ciclo formativo, que también tuvimos, donde desarrollan también este curso, pues, que aquí les esperamos, ¿no? Para poder trabajar, para fortalecer los cimientos de la animación sociocultural, los pilares, para facilitarles herramientas virtuales a través de las cuales podemos dinamizar virtualmente la animación sociocultural, y crear, a través de la creatividad, valga la redundancia, pues, poder idear entidades, asociaciones, empresas de animación sociocultural que trabajen desde el ocio educativo, otras temáticas, ¿no? Pues, Itaiza, con estas palabras nos despedimos, no sin antes de hacerte a ti y a todas las personas que componen el claustro académico de este curso, la mayor y la mejor de la suerte en esta iniciativa formativa. Pues, muchísimas gracias, Luis, Radio Universidad de La Laguna, y al vicerrectorado, por supuesto, a Extensión Universitaria, por darnos la oportunidad otro año más, en esta segunda edición, de lanzar la formación, y bueno, pues, aquí les esperamos con ilusión. Pues, hemos hablado con Itaiza Pérez Pérez del curso Anonimación Sociocultural Retos para la Sociedad Post-Pandemia. Se trata de un curso transdisciplinar en línea de este año 2021, reconocible por dos créditos de la oferta oficial de la institución, y que arrancará el próximo 3 de noviembre de este mismo año. Esto es Radio Campus, esto es la Universidad de La Laguna.